La matrona del Centro de Salud de Pozo Blanco está impartiendo las sesiones de educación maternal y preparación al parto por aquello de las medidas de seguridad por la COVID-19 en el recinto de la piscina municipal, recinto que ha sido cedido por el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Como decimos, se han establecido todas las medidas de seguridad frente al coronavirus para proteger a todas las participantes en las sesiones.